¿Qué significa esto de curar o dirigir la obra Próxima a Itar Eduner de Francisco Madariaga? En tanto, voz poeta, crítica, ensayista también. Significa una inmensa felicidad y retomaron el contacto con Francisco Madariaga, con su poesía, que me acompañó desde los años 90 cuando yo estudiaba en la Facultad de La Plata y para tener un sueldo había que pedir becas de investigación. Y yo elegí un tema, pensé que me tenía que hacer feliz. Me acordaba de una frase de Nicolás Rosa, que era de acá cerca, querido y detestado. Una frase muy interesante que dijo en un seminario cuando vino a La Plata, hay que hacer las cosas por pasión. Y en la universidad mucha gente busca temas porque no están trabajados, pero a veces son muy aburridos o porque son los temas sobre los que hay que trabajar. Y yo directamente elegí dos poetas que me apasionaban y que en los años 80, cuando todavía era más joven, habían empezado a tener como una nueva visibilidad, sobre todo por la aparición de Diario de Poesía, cuyo primer número mi mamá me regaló y yo me seguí comprando sistemáticamente. Y ahí aparecieron números dedicados a Juan L., a Francisco Madariaga, además de a tantos otros poetas y tantas traducciones. Y entonces yo dije, bueno, esos poetas que me fascinan, voy a hacer un tema con eso. Así yo me la paso bien. Y bueno, me acompañaron durante años hasta terminé teniendo una beca en Francia de doctorado donde pude terminar el proyecto hasta determinado punto para cumplimentar ese trámite que se llama tesis doctoral. Y después, con mucha felicidad, hace poco tiempo lo volví a su estado de ensayo. Y pienso que es a partir de ahí que me llamó la editorial universitaria de Entre Ríos por este trabajo tan interesante que están haciendo de patrimonio, porque ni siquiera podríamos decir de canon, que el canon suena muy o estás adentro o estás afuera, es esprócer o no es esprócer, alguien canonizado ya no es tan interesante. Y justamente el trabajo este patrimonial de la editorial universitaria de Entre Ríos trabaja como con esos márgenes que dibujan los ríos en la Mesopotamia y bueno, ahora se extendieron a corrientes porque, como todos sabemos, Francisco Madariaga encontró su imaginario, su fantasma, sus apariciones y nuevas apariciones en eso que lo alimentó desde toda la infancia, la adolescencia y en sus visitas de grande a corrientes, más la historia, las leyendas, que él con la poesía, digamos, las vuelve presente con la imagen poética. No sé si a vos te parece lo mismo, pero lo pareciste. Sí, yo creo que aparte su capacidad de manejar también el guaraní le dio un anclaje muy fuerte, digamos, de pertenencia, de sentido, de apropiación de todo ese universo tan caudaloso y tan luminoso que tenía seguramente corrientes en su infancia y tal vez se haya ido desdibujando por el correr del tiempo. Yo me quedé pensando en esto que vos decías, tal vez casi en un paréntesis, como si hubieran mandatos culturales que señalaran cuáles son los temas, los tópicos, los personajes a estudiar o a investigar, al menos desde lugares institucionales. Y también pensaba en la relación de Madariaga con el canon, si habría alguien, que seguramente de hecho lo hay, y tenemos una nómina, seguramente coincidiríamos en algunos nombres, de poetas que exactamente están en las antípodas de eso. El caso de Madariaga es extrañísimo, porque creo que no vas a encontrar un poeta que no te diga que es un inmenso poeta, que es extraordinario, lo escuché en directo de otros poetas, lo leí, hombres, mujeres, distintas generaciones, y sin embargo, los poemas se pasan de mano en mano porque no circulan demasiado, aparte de los dos libros que sacó Argonauta en los últimos años de vida de Francisco, que fueron País Garza Real y Criollo del Universo, la obra reunida antes de esos libros, que él tituló El tren casi fluvial, está agotada desde hace años, es una obra que salió en los años 80, y yo siendo estudiante de letras me la compré en la Feria del Libro, editada por Fondo de Cultura Económica, y no apareció nunca más esa obra, no circula. Entonces, la gente cómo lo lee, se pasa de mano en mano, salieron poemas en algunas antologías, y al mismo tiempo, todos los reconocen, pero hay poquísimo escrito sobre Madariaga. Hay artículos, no voy a decir que no hay nada, hay muchos poetas que han escrito sobre él, pero no hay trabajos más allá de esos artículos de admiración y simpatía y reconocimiento. Es decir, por ejemplo, no había hasta ahora trabajos académicos. Claro. Yo tenía, justamente, dentro de las dos o tres cositas que había notado, había preguntas en relación a esto, el enfrentamiento, digamos, o la cosa de especular que se presenta de Madariaga con el canon, y por otra parte, esta cosa curiosa, precisamente, de la orfandad que tiene Madariaga, de textos de abordaje de su obra, porque ciertamente que hay poco trabajo, poca literatura sobre su producción poética. Exactamente. ¿A qué pensás que obedece eso? Eso es un misterio para mí, no sé. Ahora quizás sepamos algo, pero quizás no lo sepamos nunca, porque ahora el equipo mismo que se está conformando, gracias a la editorial Eduner, para acompañar, no para canonizar, para acompañar la circulación de los libros de Madariaga que faltaban, además de estos dos que circulan, todos los que faltaban, no va a ser un equipo estrictamente académico. Está compuerto por mucha gente que son profesores y poetas, la mayoría, a excepción de una de las personas, son todos poetas, que también son profesores o que tienen talleres, en algunos casos que son editores de poesía, eruditos, personajes. Bueno, Diana Vélezic, poeta, ensayista y que adora la poesía de Madariaga. Sí, una voz fundamental y muy fuerte. Una voz fundamental de la poesía argentina contemporánea. Reinaldo Jiménez, poeta peruano, argentino, editor, erudito, que el año pasado publicó un libro sobre el surrealismo en América Latina, que leía, me dijo Madariaga, desde los 12 años apasionadamente. Silvia Guerra, poeta uruguaya, que también tiene talleres y que conocía personalmente a Francisco, a quien Francisco le dedicó poemas y que compartían una parte de esa zona geográfica que alimentó el imaginario de Francisco, que no era solamente Corrientes, que era la parte uruguaya. Daniel García Gelder, que es ya un conocido de la casa, uno de los fundadores del diario de poesía, otro erudito, poeta, editor, que hizo un trabajo maravilloso con Juan L. Ortiz. Liliana Ponce, poeta, especialista en poesía japonesa, una ensayista de una delicadeza increíble. Y no me quiero olvidar de nadie, Francisco Vitar, que también es un conocido de la casa, que colaboró en el trabajo que hizo la universidad con Juan L. Ortiz, que también combina esas dos betas, él es poeta y también es académico, investigador. Y Silvio Matoni, que lo conoce, es poeta de Córdoba, profesor también, que viene por el lado de la filosofía, y Cecilia Pachela, que también ha escrito sobre poetas argentinos, sobre Girri, Arturo Carrera, y que trabaja en la Universidad de Córdoba. También Eduardo Espina, allá lejos, en la Universidad de Texas, poeta rarísimo, en una especie de línea barroca, linaje que recorre América, y que yo lo conocí personalmente cuando ambos estábamos hablando de Madariaga en un congreso en Francia. Entonces hay gente muy metida dentro de la poesía y no simplemente, aunque no, complejamente, académicos solo, ¿no? Porque es como que la poesía siempre tiene esa, como ese más allá, esa tierra pantanosa que da miedo, ¿no? En los terrenos pedagógicos o académicos de abordar. Sí, de hecho hay poetas que, digamos, que siguen sin ser abordados, ¿no? Bueno, en nuestro caso, aquí el poeta que nos convoca, que es Francisco Madariaga, pero en la poesía universal también hay poetas fundamentales, como Arturo, por ejemplo, que siguen siendo un poco malditos y negados, sobre todo del mundo académico. Sería paradójico esto, porque al mismo tiempo, como te decía recién, y lo sabes, Madariaga es inmensamente reconocido por todos los poetas, más allá de las lecturas que cada cual haga, poetas de distintas tendencias. Sí, sí, y además un poeta luminoso, y no sé si vas a coincidir conmigo, tal vez sea ligero lo que digo, pero uno lo siente argentino, ¿no? Como en el caso de Juaneles, son poetas tan nuestros, tan nuestros. No quiero decir que Borges no lo sea, pero convengamos que en Borges aparece esa característica portuaria, cosmopolita, europeísta, que creo que en el caso del poeta que nos convoca nuevamente, y me repito, está bien claro que él toma una posición de distancia, ¿no? Porque por algo dice lo que dice a propósito del surrealismo, ¿verdad? Madariaga siempre se defendió contra todo tipo de encasillamientos. Ayer no más estuve hablando con Mario Pellegrini, el hijo del célebre Aldo Pellegrini, primer surrealista argentino, fundador de la revista Que Letra y Lineo a partir de cero, estas dos últimas publicaron por primera vez a Francisco Joven, y él me decía, uy, estos grabados que yo le puse en el libro, no le gustaron para nada a Francisco, muy surrealista. Él siempre se defendió contra esas etiquetas, no se consideraba surrealista, pero, como siempre decía, eran herramientas modernas que le servían para abordar un imaginario que tenía que ver con la tradición, sin ser tradicionalista, sin ser folclórico, sin ser regionalista, porque también esas tierras que a él lo apasionan son tierras que él inscribe con su imaginación. No son solo el Corrientes de Argentina, es una zona que su imaginario pega entre Corrientes y Uruguay, y que tiene mucho de cosas que le contaban las mujeres, las indias en guaraní, su papá, su abuelo. Sí, esa tierra para él era lo surrealista, ¿no? El paisaje mismo, y mucho del paisaje latinoamericano. Sí, eso lo repite en varios poemas, pero él está en oposición de una especie de esencialismo de la tierra, ¿no? Por eso criollo del universo. Él toma esos elementos que lo alimentaron y los inscribe en algo que es de él. Y a mí me ha llevado a pensar en hacer un cierto paralelismo, ya que vos nombraste a Borges, que lo desarrollo. Tengo que pasar un pequeño mensaje publicitario, porque si no, nadie lo va a comprar. Durante años y años, este ensayo que hice se llama Poéticas del Espacio Argentino, para seguir con lo que vos decías, y está dedicado a Juan L. Ortiz y Madariaga. Y ahí se me ocurrió que había un paralelismo con esa primera vanguardia argentina, que trabaja con lo criollo, el criollismo, ¿no? Contra el nacionalismo de Lugones, esa combinación, mezcla explosiva que realiza Borges, de la que después reniega. Y Madariaga, tantos años después, en los 50, 60, 70, de otra manera completamente diferente, pero también combina elementos que para nosotros, cuando nos dice gauchos, facones, caudillos, nos vuelve a recordar eso con imágenes completamente insólitas, con un trabajo de la escritura, unos cortes de verso donde nunca se puede decidir realmente si es una prosa, o en qué momento cortó el verso, es decir, sistemas que son completamente propios a él y que vuelven a combinar lo insólito, lo que él decía, la herramienta moderna, con cosas que pertenecerían, como vos decís, a lo argentino o a la tradición. Otra cosa que había pensado, no sé si es de tu competencia, de tu territorio, también por ahí, tal vez, acá nuestra común amiga y responsable de la editorial sería la... Pero pensaba, desde tu perspectiva al menos, cuáles serían los criterios que priman para que sea un poeta publicado y otro no, cómo se reparte ese recorte, cómo, por dónde va, qué es lo que guía esa elección, digamos, para una editorial tanto comercial como universitaria, digamos, teniendo en cuenta que las diferencias son muy claras entre ambas, pero de todos modos me preguntaba eso, porque en el caso de Madariaga, que ha sido tan olvidado, ¿no es cierto? Sí, yo no sé si... bueno, por un lado si tengo una respuesta, porque si te pones a observar a tu alrededor, no sé cómo edito Francisco Madariaga sus primeros libros de poemas, pero ya pensando en Borges, que quiso conocer, conocer, entró a la librería donde el dueño de la librería le había dicho que se había vendido su libro y quiso enterarse de quién era ese lector que había comprado su libro, y parecería que en relación a la narrativa, esa diferencia hubiera ido agudizando, la poesía está muy lejos del mercado, entonces es imposible casi de vender, lo hablaba incluso ayer con Mario Pellegrini, y sólo cuando hay una gran consagración, que a veces es una consagración extrapoética, por factores extrapoéticos, por el personaje, por su dimensión política, etcétera, etcétera, por cosas que suceden en la historia, que transforman a esa persona o la biografía de esa persona en alguien que de pronto atrae la atención, pero por la poesía en sí es muy difícil, es como si la poesía circulara mucho entre escritores y entre algunas personas que no siendo escritores se acercan a la poesía. Después, ¿qué hace? No sé si ahora miramos Eduner, porque hay una especie de anclaje de la región, no voy a decir regional, porque estos poetas detestaban el regionalismo, y hay como una especie de cuidado y atención patrimonial de todo eso, y se están ocupando estos poetas, pero ¿cómo pudieron publicar al comienzo? Pienso que en todos los casos fue algo muy difícil y fue como para Ringo estar con una ayudita de mis amigos, gente que hacía circular sus libros, que les compraba una especie de autoedición, después están los premios que facilitan a algunas personas poder publicar y que son sistemas de consagración, pero quizás pese a todo lo que pueda haber en todos los mundos y los ámbitos de amiguismo, de corrupción y lo que sea, quizás el mundo de la poesía, como sigue siendo el más lejano al mercado, podríamos decir que hay mucho menos de todos esos elementos, aunque esos elementos existan. Para vos, como para Von Brovich, ¿los poetas escriben para los poetas solamente? ¿Cómo lo ves a Madariaga en esa sentencia de Don Wittor? No, no, no. Yo pienso que, por ejemplo, la mayoría de los narradores declaran leer poesía, porque es como el laboratorio de la lengua, y muchos han comenzado siendo poetas. Y después pienso que hay mucha gente que lee poesía, pero quizás esa gente es ínfima en relación a las cifras de consumidores que espera el mercado. Y en los mercados editoriales llevan una especie de aplastamiento de las escrituras y a una especie de uniformización de género, a que el escritor sea un autor de novelas, de novelas realistas. Un autor de novelas, como la canción también de los Beatles. Y ya que hablabas de las esperas, ¿qué esperas de este trabajo tuyo aquí a propósito de la obra de Madariaga y en comunión con nuestra institución? Bueno, en primer lugar, poder visitar Paraná, que no conozco todavía, y que estos poetas me han hecho conocer de otra manera. Espero poder tener un buen tiempo de trabajo con todos estos colegas, poetas, profesores, como una especie de comunión, como diría Juan L. respecto de algo que parece un derroche, que parece un lujo por la gratuidad, por esa lejanía del mercado y que en definitiva justifica nuestras existencias cuando algo nos apasiona. Y este grupo de gente que se arma y que está trabajando en relación a la figura de Francisco Madariaga, que quieren tantos poetas, escritores y tantos poetas latinoamericanos, me parece que va a ser una maravilla porque le va a dar trascendencia a su obra, porque va a ser circular a sus libros y porque nos permite una y otra vez releerlo, como si fuera la primera vez. Muchísimas gracias, Rosana. Gracias a ustedes. Gracias.